Este lunes la alcaldesa en funciones Isabel Álvarez junto con la consejala de cultura Virginia Borrallo hicieron entrega de la recaudación obtenida en la taquilla del parque de Popagallinas durante la representación de la obra Aixa la luz del temple a los representantes de las dos asociaciones que se han implicado este año tanto en la preparación de dicha obra como en la escenificación de pequeñas representaciones a pie de calle que han ambientado diferentes rincones del centro de Jerez durante la pasada edición del festival. Bueno pues hemos procedido a hacer entrega de la recaudación que se ha obtenido de la representación de la obra teatral en el Popagallinas gracias a la asociación Esencial y la asociación del festival templario el total de la taquilla han sido 3.930 euros que se han dividido entre dos le corresponde a cada asociación 1.965 euros agradecerle tanto a Esencial como a la asociación del festival templario su colaboración que nos hayan hecho disfrutar a todos los ciudadanos de Jerez y a todos los vecinos que se han desplazado hasta aquí de la maravillosa obra que han desarrollado en el Popagallinas y de las esencias de calle y nada, animarlos a que sigan colaborando con nosotros y que sigan desarrollando la labor que tanto les gusta Sí, el sabor de boca bastante dulce porque nos ha gustado la participación que ha tenido la gente y aparte de la cantidad de gente que ha querido ver la obra y lástima también sentimos un poco por la gente que no ha podido verla pero bueno, el año que venga podemos volver a verla otra vez y nada, también decir desde aquí que un tercio de la recaudación van a ir a dos asociaciones la asociación española contra el cáncer de aquí de Jerez de los Caballeros y la de la Cruz Roja también hemos decidido desde las dos asociaciones hacer esa donación también porque en estos momentos se necesita toda la ayuda posible igual que nosotros también hemos necesitado un montón de ayudas, ellos también Un sabor de boca bastante bueno, tanto por la aceptación que ha tenido por el público que decidió ver las cosas que habían preparado como por el colectivo que confió en nuestro trabajo y quiso ser el partícipe del mismo